La Policía Municipal y Policía Vial de León reportaron el aseguramiento de 13 armas de fuego en el periodo correspondiente del 12 al 18 de febrero, 8 armas cortas, 4 armas largas y una hechiza, así como 6 cargadores y 191 cartuchos, además de 12,327 dosis de droga aseguradas, de las cuales 11,580 fueron de marihuana, 742 de cristal y 5 de piedra base. Entre las principales detenciones está la de Oscar de 55 años y Héctor Emanuel de 41 años, a quienes se les aseguró 5 kilogramos de marihuana y 23 piezas de droga cristal. En la misma semana fueron recuperados 45 vehículos con reporte de robo, de estos 20 motocicletas, 17 autos, 4 tracto camión y un camión. Además informó la detención de 2,633 personas, 396 por delito, entre las que destaca la de cuatro hombres por la posesión de dos armas largas, una corta y tres cargadores con 23 cartuchos útiles. Los detenidos son José Miguel de 24 años, Juan Enrique de 30 años, Fermín Eduardo de 30 años y Ricardo Emanuel de 21 años, quienes son investigados por su probable participación en homicidios cometidos en el municipio. En ese sentido, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, aseveró que continúa con la operatividad y presencia para prevenir la comisión de delitos. Luis Medel, Noti 13.